¿Qué es la seguridad jurídica? Es un requisito primordial para cualquier ciudadano y obviamente para los empresarios e inversionistas. Los retos para continuar creciendo en inversión, exportaciones y servicios requieren el fortalecimiento del Estado de Derecho con reglas del juego claras y permanentes. Esto ha quedado demostrado por décadas y ha sido la clave en el éxito de las políticas de atracción de inversiones extranjeras impulsadas por los gobiernos liberacionistas. Por ello, el viaje del presidente a nuestro mayor socio comercial era necesario y urgente. Tenemos que fortalecer lazos diplomáticos y obtener los mayores beneficios posibles del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, cuya adhesión la decidió por un plebiscito, un referéndum, la mayoría de los costarricenses en octubre del 2007. Particularizando sobre el TLC, el cual se refirió a don Jorge Woodridge en la Nación del 15 de abril pasado, comillas, a pesar de la grave crisis que afectó a Estados Unidos en el 2008 y el 2009, donde cayó el comercio mundial más del 12% y la preocupante apreciación del tipo de cambio. Nuestras exportaciones a Estados Unidos se han triplicado en los últimos cinco años y la inversión ha crecido en productos de alta tecnología y servicios. Más del 70% de las exportaciones a Estados Unidos es realizada por las pymes. El manejo de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos es un asunto de fundamental trascendencia. Del manejo que se haga con este país dependerá el éxito o no que podamos obtener. Por ello, tengo necesariamente que referirme a la designación del empresario, ex precandidato y bioquímico de profesión, don Román Macaya, como el próximo embajador de Costa Rica en los Estados Unidos, que es un hecho que no deja de sorprender. Debo aclarar que no guardo reserva personal con don Román. Sin embargo, me surgen algunas inquietudes con motivo de su importante designación en Washington. Aún cuando todavía no se ha solicitado el beneplácito a los Estados Unidos, la noticia ha sido de dominio público. También es de dominio público que don Román fue presidente de la Cámara de Empresarios Pro Costa Rica, que se opuso férreamente al tratado, sobre la cual él diría al periódico El País, el 28 de octubre del 2013, que la firma de este acuerdo es una de las mayores estupideces en la historia de Costa Rica. Ampliando sobre el mismo tema comercial y en relación a las negociaciones que Costa Rica ha emprendido hacia otros países, don Román publicó en su página de Facebook el 17 de febrero del 2014 lo siguiente, espero que Costa Rica nunca se sume a este mega TLC que es negociado en total secretismo. Este tratado, una barbaridad. Comillas, cierro comillas. Refiriéndose al acuerdo transpacífico. Al tomar nota de estas posiciones y comentarios, creo que más de algunos se preguntarán, ¿cómo será la acogida de don Román en Washington? ¿Tendrá don Román la experiencia y las dotes diplomáticas para desenvolverse en el complejo mundo de Washington? Esperemos que sí. Que cumpla con los requisitos, los cuales no están en el papel y me imagino que tampoco fueron solicitados en el momento que el señor presidente pidió currículos para quienes querían trabajar en su gobierno. Concluyo diciendo que estos asuntos deben de sopesarse más a la hora de tomar decisiones. Porque de nuevo me parece que es otra contradicción. Muchas gracias.